Por durar menos, pero... Bien. Que abandone nuestro tiempo A partir de ahora a ahora El ruido y el silencio son espacios tensos ¿Ahora me lo decís? Hola, Ibe. La generación y el movimiento Me pone tan triste pensar que alguien puede escribir algo así No, pero es ficción Bueno, pero es triste Hay que sacarse el miedo Porque lo que uno tiene para decir no es tan terrible, ¿o no? No sé, no sé ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé, César, dependerá de cada uno Que abandone su humanidad Que ocupe su lugar En otro espacio En otro espacio Que abandone nuestro tiempo No sos mejor persona por ofrecer algo que no puedes dar ¿Hola? Hola Si no te lo decía, me voy a... Silencios son espacios tensos La inercia y el movimiento Son una gran mirada de soslayo Toda chante Son una gran mirada de soslayo En tercer espacio ¡Gracias!